Las grandes figuras del fútbol se unen en Tenerife para disputar un partido benéfico para la lucha contra el cáncer y la esclerosis múltiple. El 2 de junio te esperamos en el Estadio de los Cuartos en la Orotava. Disfruta de un encuentro deportivo que contará con futbolistas de la talla de Joaquín, Marchena, Rubén Castro y Adán, entre otros. Actuaciones musicales de Yadel, Pink Noise, Adrián Rodríguez y Robert Ramírez. Consigue tu entrada al precio solidario de 5 euros en tiendas base Deporte Salud y en Décor Internacional. Tenerife, una isla solidaria. Gracias.